Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos el rezo del Santo Rosario en vivo por medio de este dial 101.7 Radio Natividad. Bendiciones para todos los que escuchan y que a través de www.radionatividadtv.com. Únete a nosotros, suscríbete y forma parte de esta comunidad de evangelización para llevar la buena nueva al mundo entero. Damos gracias a Dios porque es Él quien nos permite cada momento de encuentro, de oración y sobre todo con la Santísima Virgen María. 04247041430. 04247041430. Estaremos al pendiente de su mensajería de texto, de su mensaje de texto a través de WhatsApp o comúnmente el mensaje de texto puede llegar también si no tienes Wi-Fi o una red de internet a la cual conectarte en vía normal. Un mensaje de texto. 04247041430. 02763431660. Hoy es un día importante Francisco porque estamos celebrando la meditación de la vida de San Alfonso María de Ligorio quien escribió el grandioso libro Las Glorias de María y él era muy devoto a la Santísima Virgen María. Hay audiolibros por las redes sociales y de verdad que vale la pena dedicarle unos minutos a esos audiolibros pero también a meditar el Santo Rosario y por supuesto a compartirlo con nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre nuestro derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Reafirmamos nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y ahora reconozcamos nuestros pecados porque Dios mira nuestro interior más que lo exterior, pero que todo lo externo que nos duele, que nos afecta, porque no somos perfectos, nos enfermamos, nos agobiamos. Y todas esas muestras de falta de salud, a ellas se las encomendamos. Todas nuestras heridas, nuestras enfermedades, lo externo, se las encomendamos a Dios. Que Él conoce todo para que se haga su santa voluntad. Y en lo interior, pues le pedimos a Él que renueve nuestra fe y nos anime a no dejar de confiar en Él, a no buscar otros dioses. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a encomendar las intenciones. Vamos a decir algunas, Francisco. Este santo rosario lo hacemos por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, por nuestro obispo ciliar Juan Alberto Ayala, por todos los sacerdotes de Táchira, y especialmente por los peregrinos de Santo Cristo de la Grita, que a partir de hoy empiezan a peregrinar hacia la Grita. Amén. Así sea. Y vamos a orar por la Jornada Mundial de la Juventud, ya que hay peregrinos representando a Venezuela en esta jornada en Portugal, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios se desborden en nuestro país, porque cuando uno va a una Jornada Mundial de la Juventud, ya no eres tú, ya no vas con tu nombre y tu apellido o el nombre de tu parroquia. Dicen Venezuela y se levantan las banderas. Eso es lo más maravilloso que se puede ver en una Jornada Mundial. Con que veamos en las redes sociales una bandera venezolana en Portugal, ya podemos decir que toda esa bendición se derrama sobre nuestro país. Por un peregrino que camine en fe, que viva en Portugal también, que nos represente, no hay nombres, solamente hay una intención. Los países del mundo entero donde se predica Cristo, donde se persigue la predicación de Cristo, es extraordinario. No sentimos una sola familia, una sola comunidad, una sola fe. Rezar el credo en una Jornada Mundial de la Juventud, donde todos lo dicen en idiomas distintos, el Padre nuestro en idiomas distintos, pero en la misma Eucaristía, en la misma Vigilia, en los mismos Misterios del Rosario, en la misma Meditación del Viacrucis, es algo que nos hace sentir de que, de verdad, esto es un tesoro lo que llevamos nosotros en el tesoro de la Eucaristía, el tesoro de los sacramentos. Entonces, de verdad, bendiciones para quienes han ido a una Jornada Mundial de la Juventud, a los que están en una Jornada de la Juventud Mundial, y a los que piensan en otra oportunidad a las Jornadas Mundiales, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a iniciar con el primer misterio, encomendando también a todos los enfermos que están sintonizando Radio Natividad desde aquí. Les encomendamos no solamente en el Rosario, sino también en la Eucaristía, por la conversión de los pecadores, por todas las comunidades, que así como un venezolano nos está representando, uno o varios nos están representando en la Jornada Mundial de la Juventud, con que solo tú, hoy lo decía la señora Isidra en su programa, con que solo uno esté en sintonía, rezando, confía y con oración, pues ahí estamos todos unidos por la conversión de los que están más alejados de Dios en nuestra familia, los que están enfermos, los que están agobiados, los que están solos, nos ayudamos mutuamente. Por el solo hecho de estar en sintonía con Dios a través de este dial de natividad. Lo decimos con alegría, lo decimos con confianza, en que la Madre de Dios intercede por nosotros. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Estamos aquí para decirle a Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro, Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Duce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Puedes enviar tu mensaje al 0424 704 1430. Estamos meditando el Santo Rosario. Vamos, como dice, desgranando misterio por misterio, y nos unimos en oración a ustedes que están en casa. 0276 343 1662. Estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bien. Escuchamos tus intenciones. Este, por toda mi familia, por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa, las intenciones de Monseñor Mario Morón, de Monseñor Ayala, por todos los sacerdotes, por la paz en el mundo entero, por los niños abandonados, por los que hacen vida ahí en Radio Natividad, también especialmente por el Padre Joel Escalante, y el Padre Gustavo Roa, que el Señor les dé mucha fuerza, fortaleza, y continúen en su ministerio, por las personas de Verbo y Vida, por mi salud, la salud de todos mis hermanos y mi familia, y de todas las personas que necesitan de nuestra ayuda. Bueno, y por los inmigrantes, por la paz en América, en el mundo entero, por todos ellos. Sí, en esa intención, por todos los que necesitan nuestra ayuda. Vamos a saludar a la comunidad del 23 de enero, quien, quien de verdad, pues, saludamos al Señor Rosso, en esta comunidad de la Carrera 4, que le estima muchísimo a sus vecinos, lo que pueden hacer sus vecinos, estar atentos al que está enfermo, al que está solo, al que está desamparado, aislado, y como la comunidad se desborda por preocuparse si le hizo falta el desayuno, o el almuerzo, la cena. La diócesis de San Cristóbal no se deja ganar en generosidad, y todos trabajamos, y servimos en esta comunidad diosesana, con hechos, con hechos que no se pueden visualizar, pero que Dios sí lo ve. Entonces, bendiciones para todos los vecinos, que como lo dice quien nos llama, es de lo que podemos dar en el momento. Dios no pide grandes cosas, sino en el momento, lo oportuno del hoy. Ese saludo al que está pidiendo en la calle, esa colaboración a aquel que lo necesita, de verdad que Dios les bendiga ricamente. Sabemos que muchos lo están haciendo sin esperar nada a cambio. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Leemos algunos mensajes. Un momento, por favor. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a pedir oración. pedimos oración por todos los que están escribiendo a través de WhatsApp. Los leeremos pasado el misterio. Y continuamos. Dice la palabra de Dios, Pilato mandó flagelar a Jesús. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, flagelamos a Jesús cuando decimos mentiras, cuando nos dejamos llevar por la ira, porque la ira no dejó reconocer en el soldado lo que hizo Jesús, y por eso sin piedad lo flagelaba. Porque si él hubiese sabido quién es Jesús, hubiese dicho yo no hago eso. Como Poncio Pilato se lavó las manos, pero en este caso el verdugo, el que estuvo ahí flagelando a Jesús, no lo pudo ver, no lo conocía. Padre nuestro, ¿quién nos escucha? Que estás en el Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Déjanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Concele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella en la luz perpetua. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Santo Cristo del rostro sereno de la grita, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Gracias por llamar a Radio Natividad y compartir con nosotros esta decena en el primer misterio doloroso, decena de Ave María, son Padre Nuestro, un Gloria, en nombre de las intenciones de quienes nos escuchan y de quienes también nos llaman. 0276-343-1662. Vamos en el tercer misterio. Leemos la mensajería de texto. Buenas noches, para encomendar la recuperación de la señora Mercedes Jaimes de Borrero. Le estamos encomendando. Buenas tardes, para que coloquen en oración la salud y recuperación de Nancy Josefina Escalante, fiel oyente de Radio Natividad. Gracias por escribirnos, claro que sí. Gracias a Dios damos por esta emisora de Radio Natividad. Gracias por estar tú en sintonía de Radio Natividad. Porque la medida que estamos en sintonía, pues nuestro corazón late al mismo ritmo de Radio Natividad. Es decir, de buenas noticias para nuestro corazón, para nuestra alma. Buenas noches, para pedir en el Santo Rosario por la salud de Monseñor Mario Moronta y por el descanso eterno de Martín Sevilla Sánchez. Gracias también a ti por escribirnos. Hola, buenas tardes. Vamos a orar por todos los niños del mundo entero, por los difuntos, por las benditas almas del purgatorio para que el Señor les conceda alivio a sus almas. A quienes han partido a la eternidad, Palvina Parra y Teófilo Monsalve, que el Señor les conceda el descanso eterno. Le encomendamos en nuestras oraciones, claro que sí. Viendo la imagen de cuando Pilato mandó a flagelar a Jesús, vamos a encomendar en este tercer misterio todo esto que nos embarca a través de las redes sociales cuando el más vulnerable es maltratado, abusado, secuestrado, cuando se le han quitado todos sus derechos desde antes de nacer y hasta después de nacer con el simplemente hecho de decir tantas cosas que se pueden ver ya por las redes sociales y que leyendo la palabra de Dios solo se resume en que Dios es amor y lo contrario al amor no es Dios. tercer misterio Jesús es coronado de espinas si quieres compartir con nosotros este misterio puedes llamar al 0276 343 1662 entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio la residencia del pretor reunieron en torno a él toda la compañía lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo Cristo Jesús en nuestra sociedad es causa de sufrimiento por los muchos inocentes que tu brazo poderoso los proteja que tus manos de buen samaritano curen sus heridas y que tu mirada de ternura restablezca la serenidad de sus corazones en el tiempo oportuno especialmente a los más vulnerables en donde solo Dios que conoce donde están puede actuar con su misericordia a ellos les encomendamos empezamos con buenas tardes buenas tardes bienvenida a Radio Natividad al final escuchamos tus intenciones iniciamos con el Padre Nuestro por favor Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia, el Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Dios mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Con vos, sé, ruega por nosotros. Santo Cristo de la grita, ruega por nosotros. Virgen de la consolación, ruega por nosotros. Amén. Amén. ¿Con quién hablamos? Bueno, que Dios me la bendiga. Las intenciones que Dios sabe que hay en tu corazón, las encomendamos también en las intenciones de la Eucaristía. Gracias por llamar al 0276-343-1662, mensajería de texto al 0424-704-1430. Gracias por escribirnos. Es un medio para unirnos en la oración, oración de intercesión, oración de mediación, para pedirle a la Madre de Dios que todos somos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por la libertad de Edwin Pavón. Que Dios le bendiga, bendiciones para ti, para tu familia. Buenas tardes para encomendar en el Santo Rosario el eterno descanso de Delfín Zambrano, quien partió hoy al encuentro y que estos deseamos desde Radio Natividad, que estos nueve días de acompañamiento espiritual con quien acaba de partir y sus familiares, pues sea de alivio a su alma y al mismo tiempo de fortaleza para su familia. Oramos por todos los niños del mundo y bueno, por quienes nos escriben. Sabemos que si colocas tu nombre, tu apellido, pues nos hacemos más fraternas. Dios les bendiga por escribir al 0424-704-1430. Estamos en vivo y también nos puedes ver en www.radionatividattv.com apoyando el canal de Radio Natividad. Suscríbete a él. Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. Él llevó su cruz hasta el Colcota, totalmente desfigurado, pero en su paso se encontró con el Sirineo. El Sirineo es la caridad del prójimo. Aunque a veces no nos guste ver la cruz de los demás, nos parece insoportable para nosotros mismos. Podemos ser el Sirineo es unirnos a su dolor, unirnos al esfuerzo que está haciendo la persona por llevar su cruz y sentirnos uno con él. Puede ser que en algún momento sea obligado, pero si lo pones en manos de Dios, vale más que cualquier ofrenda económica que puedas dar a la iglesia. Si lo haces con amor, con cariño, si te cuesta, entrégalo a Dios, Señor. Te entrego este servicio. Me cuesta. Como ofrenda agradable a ti, el Señor te lo recompensará ciento por uno. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo y pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene. Y va camino a la cruz. Seamos todos ese Simón de Sirene para los que sufren, para los más vulnerables, para los migrantes, para los que no han podido retornar, para los que ya no retornarán porque algo ocurrió en el camino. Para aquellos que están pasando situación difícil, habiendo dejado sus hogares, sus familias, sus hijos, y que no es fácil para el que se fue y no es fácil para la persona que se queda. Y más cuando es una persona, un adulto mayor. Que Dios les bendiga. Les encomendamos en este misterio. El misterio de Jesús lleva la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre Nuestro, Francisco. Padre Nuestro, Francisco, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, que hoy no hagas ser igualidad a la tierra como el cielo. Déjanos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 de Radio Natividad, dice la señora que nos escribe, por sus sobrinos, sus sobrinas, a ellos les encomendamos. Dios que los conoce, les encomendamos. Por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega, Luis Méndez, Rogelio Méndez, de Septaribas, nos están escribiendo y por todas las almas benditas del purgatorio, que el Señor les conceda el descanso eterno. Para encomendar en este rosario, a Tarwin Pineda, Karin Sensi, por todas las empresas, KCD, por las benditas almas del purgatorio, por aquellas que están pasando su dificultad en medio de sus inversiones, sea por cosas externas o internas de las mismas organizaciones, que Dios les bendiga y les fortalezca con sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por la sabiduría, para que todos gocen de sabiduría, especialmente, nos escribe María Chacón. Oramos por esa necesidad del hogar, de la casa y sus intenciones especiales. Buenas tardes, para pedir por el alma del Señor Ambrosio Cárdenas y por las intenciones de la familia de las entidades bancarias, bueno, a quienes administran todas estas entidades, promotores de empleo que Dios les bendiga ricamente, en este tiempo tan necesitado de nuestra oración y conversión, oración y conversión. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. Vamos a bajarle volumen a la radio, le dices a algún familiar que esté cerca, para que no haga feedback a la hora que estés hablando con nosotros y orando el misterio. ¿Con quién hablamos? Angelica Margo. Angelica, bienvenida. Escuchamos tus intenciones. Por todos los niños del mundo y por toda mi familia. Muy bien. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Angelica, Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por llamar al 0276-343-1662. Nos escriben desde Santa Ana, la señora Trina Rincón, para ofrecer el Santo Rosario y ganar las indulgencias pidiendo por las intenciones del Papa, por la salud de los sacerdotes, por un año más de vida. Y bueno, pide por su párroco que Dios le bendiga ricamente. Un saludo a todos los que forman parte del grupo apostólico de la Legión de María, quienes también están atentos a Radio Natividad. También, buenas tardes. Intenciones por la salud de nuestro obispo. También pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y religiosas. Por los laicos que están comprometidos a un servicio abnegado. Sin esperar nada a cambio en cada una de las parroquias. Especialmente por el señor Ali e Isidra. Un saludo les envían de este mensaje. Y bueno, vamos a culminar con las letanías compartiendo con quien nos llama al 0276-343-1662 y rezaremos las tres Avemarías con ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién hablo? Con Victoria. Victoria, ¿tus intenciones? Este, para el libre descanse de las almas del purgatorio. Por el Santo Papa, por Monseñor Moronta, por la salud de él y por todos los obispos de Venezuela y del mundo entero. Por los jóvenes que están en Licoa, para que el Espíritu Santo los ilumine y nos traigan muchas ideas buenas de allá de donde están. Por la Paz de Venezuela y del mundo entero. Y por todos ustedes que transmiten por la natividad, todos estos rocieros tan bonitos. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con fe y devoción, rezamos antes de las letanías la salve por tus intenciones y de todos los que escuchan Radio Natividad. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, Vida, Vida y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esperados, hijo de Eva. A ti suspiramos y miembros llorando en este valle de lágrimas. Eda pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros este fruto misericordioso, después de este tierra muéstranos a ese fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por compartir con nosotros esta parte del Rosario. Victoria, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Antes de finalizar las letanías, saludamos a Angui Crismar Corzo, de 7 años, que nos está escuchando desde la tinta. Y Daimar Corzo también, que es su familiar, Blanquita, su tía, y que también siempre dice 24 horas con Radio Natividad. Entonces, un saludo para Fausto, para Blanca y para toda su familia que está escuchando Radio Natividad. Angui y Daimar. Señor, Cristo, Señor, Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, Ruega por nosotros, Madre Purísima, Ruega por nosotros, Madre Castísima, Ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, Ruega por nosotros, Madre Amable, Madre Inmaculada, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel. Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros Señor, Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que te hacemos, antes bien líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oramos por todos los servidores de Radio Natividad, porque se están preparando para peregrinar al Santo Cristo de la Grita y transmitir en vivo, haciendo las llamadas oportunas y que el Señor les bendiga grandemente, ricamente, dice el Padre Domingo Pernia, ricamente. Sí, claro que sí, vamos a orar en la Eucaristía y justo ahora también por Erenia, que el próximo jueves será operada, a ella le vamos a encomendar, que es la familia Lagos Colmenares en Palmira. Seguimos encomendando sus intenciones y gracias por escribir a Radio Natividad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, tú tienes un amigo que te ama, y con esa alegría nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.